Javier Villacorta, director del Diestro. Javier, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier, ¿qué tal? Bueno, recordarás que Pedro Sánchez justificaba los indultos diciendo que de ese modo se aplacarían las ansias de los separatistas. Sin embargo, nos da la impresión que va a ser todo lo contrario. Justamente los separatistas se han crecido al ver que han ganado el tema de los indultos y ahora quieren más, ¿no? Evidentemente, esto es lo que lleva pasando toda la vida. En realidad, no debería sorprendernos. Quien pensara que por los indultos o por todas las prebendas y todas las ventajas que se les esté dando con respecto al resto de España, esto iba a acabar, pues parece que no ha vivido en este país en los últimos 20 o 30 años o incluso 40, puesto que la historia se repite y siempre ha sido así. Javier, ¿qué más crees que puede estar dispuesto Pedro Sánchez a conceder en una mesa de diálogo como esa? Bueno, el otro día dijo, o ayer o hace muy poquito, dijo aquello de que no iba a haber referéndum en Cataluña o algo así. Bueno, basta que lo diga Sánchez para que yo crea que va a pasar lo contrario, porque este hombre mide más de lo que habla. En realidad, lo que hace cuando afirma que no va a pasar algo es lo que evidentemente va a pasar. Yo creo que puede dar cualquier cosa. O sea, yo a mí, ya después de todo lo que ha pasado, no me sorprendería absolutamente nada. ¿Pero crees incluso que podemos llegar a ver un referéndum de autodeterminación pactado con la administración del Estado? Sí, 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 yo estoy convencido. A mí, o sea, en realidad, tened en cuenta que estos indultos están concedidos, en principio, con la oposición del Tribunal Supremo. Es decir, Sánchez se ha pasado por el forro todo. Con lo cual, con Sánchez en el gobierno ya no me sorprende absolutamente nada. Yo me espero cualquier cosa. Ha pactado con golpistas, ha pactado con terroristas, ha pactado con comunistas. Es que cualquier cosa que pueda pasar con Sánchez no es sorprendente, lo menos. ¿Cómo crees que será la diada del 11 de septiembre de este año? Porque, claro, si recordamos cómo fueron las diadas hasta el 2017, que culminó con el referéndum ilegal del 1 de octubre, masivas, multitudinarias, pero claro, después de las condenas se habían deshinchado un poquito estos, ¿no? Bueno, pero yo creo que Sánchez ha actuado como la bebida aquella que les da alas, ¿sabes? Y en este momento les ha dado alas. Y, en realidad, a todo el separatismo ese que estuviera medio dormido y más pendiente de la pandemia, o quizás de su economía, con todo lo que está pasando en este último año y medio, pues va a reaccionar pensando que lo que ha pensado hasta ahora, que el hecho de separarse del resto de España les va a beneficiar también en eso. Yo creo que les ha dado alas en todos los sentidos. Pues lo siento por los pobres catalanes, porque ahora estaban algo más tranquilos, van a volver a tener aquellos cortes diarios de la avenida meridiana, los disturbios y acampadas en la plaza Urquinaona, todas las manifestaciones. La verdad, vamos a recuperar lo peor de lo que vivimos hace unos poquitos años, ¿no? Y más las restricciones que se avecinen para el otoño, que estén seguros que las va a haber, restricciones con la excusa del virus. Vamos a tenerlo todito, o sea, no nos vamos a perder nada. Da casi hasta miedo que llegue el otoño, la verdad. Otoño caliente y a este paso también con mascarilla. Javier Villacorta, director del Diestro, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias a ti, un abrazo muy grande. Un abrazo, hasta luego. Don Mario.